Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y sí, todas estas movidas de las que se comen. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y os doy la bienvenida a un podcast más sosegado, algo más tranquilo, algo diferente a lo que hemos tenido últimamente. Ya sabéis que hemos empezado 2022 con una dinámica un poquito cambiada respecto a lo que veníamos trayendo en 2021. Hemos tenido un par de podcasts más cortitos, más breves, más concisos, con contenidos muy concretos. Pero lo que traemos hoy, además de un tono de audio sosegado, tranquilo, es una reflexión, una temática centrada, como podéis ver en el título, sobre esta reciente polémica, no de las macrogranjas, de esta movida que ha sido bastante interesante, bastante también conocida, movida, sonada en los medios de comunicación y en redes sociales en las últimas semanas. Seguro que estéis al tanto. De hecho, esto lo estamos tocando con cierta... Bueno, no precisamente al día, sino habiendo pasada la polémica, habiéndose sosegado todo, habiéndose tranquilizado, lo cual está guay, porque sinceramente es un tema sobre el que no pensaba hablar o tocar nada, porque consideraba que no era, por un lado, un debate, porque creo que no es un debate. El tema del consumo de carne es algo sobre lo que los divulgadores, los dietistas-nutricionistas, los tecnólogos que estaban metidos en estos temas llevamos divulgando y comunicando hace mucho tiempo, y considero que no era una novedad. Sin embargo, debido a la gravedad, al alcance, a la magnitud, un poco de la polémica, pues la verdad que me apetece dejar aquí esta reflexión, esta opinión, un poco de cómo he visto yo el tema, sobre todo a posteriori, ya os digo que me he ido informando después y no lo siguiendo día a día, porque esto ha sido los primeros días del año, y la verdad que lo vi muy de pasada y como consideré que era, entre comillas, un poco lo de siempre, no le quise prestar demasiada atención, o pasó, digamos, un poco desapercibido para mí, pero yo digo que con el paso del tiempo, y viendo un poco las repercusiones, y creo que la tendencia que puede tener todo esto, pues simplemente creo que me apetece dejaros mi opinión, comentarlo. Estoy viendo que estamos en un entorno, los que estoy viendo esto en YouTube, ya sabéis que se puede escuchar en Spotify, iVoox, Apple, Google Podcasts y también ver en YouTube. Estamos de noche, es una hora bastante tardía, de hecho estoy grabando esto muy tarde, que normalmente no suelo hacerlo, he puesto el foco, el mítico foco que teníamos de los directos de Twitch de antaño. Aquí he puesto, por cierto, si escucháis de fondo así un... Es que tengo un ambientador en la habitación, que de vez en cuando, cuando le da la gana, él se manifiesta y dice lo que quiere decir, y ahí se queda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, por no enrollarme con esta introducción, deciros que vamos a todo un poquito el tema de las macrogranjas, voy a explicar en qué ha consistido la polémica con el Ministerio de Consumo, el ministro Garzón, que ya sabéis que, pues hace unos meses también habló del tema de la carne, de reducir el consumo de carne, va un poco vinculado con todo eso, y voy a intentar, bueno, estructurarlo un poquito, ¿no? Por comentaros esto a la gente que esté escuchando en audio, deciros que estos podcasts van a ir intercalándose, ¿no? Con la rutina habitual que venimos trayendo de entrevistas, de hecho mañana grabo una entrevista con gente, ¿no? Del Cremio Tecnólogo, también de esta nutricionista, trajeron mucha gente, muchas personalidades, espero, interesantes para tratar. Y este formato así de reflexión, pues viene un poco de la mano de lo que veníamos haciendo también el año pasado, o sea que veréis un poco un batiburrí, un popurrí de diferentes formatos, simplemente para que veáis que no siempre vamos a tener lo mismo, y que estéis un poquito ahí, bueno, atentos, y también me digáis, si queréis, por comentarios, qué es lo que más os gusta. O sea, aprovecho para deciros que en las aplicaciones de audio, en Spotify, creo que ahora se puede valorar con una estrellita, bueno, con una no, la verdad que si me dejáis las cinco estrellas sería maravilloso, pero bueno, que podéis clasificar con estrellas un poco vuestra valoración, lo que os gusta del podcast, si os gusta más, si os gusta menos, y dejaros cualquier comentario, cualquier cosita, se agradece siempre un montonazo. Dicho esto, no voy a enrollarme más con la intro, os agradezco que estéis por aquí, y espero que disfrutéis. Los que estéis en YouTube podéis dejar esto de fondo, ya sabéis que va a ser constantemente algo estático, y estar hablando sin cortes y sin nada, o sea, que lo podéis dejar para mayor tranquilidad. Dicho eso, vamos con este podcast de hoy. Hablamos de macrogranjas y la reciente polémica en torno al consumo de carne. Dentro podcast. En primer lugar, pues se hace obligatorio comentar qué es esto de las macrogranjas, ¿vale? Voy a intentar hacer un resumen por si no te has enterado de la polémica, de qué es lo que ha pasado. Este término de macrogranja realmente no está regulado legalmente, al menos no como una definición específica, pero sí que hace referencia a estas explotaciones, donde se ubican, donde se explotan, valga la redundancia, a muchos animales a la vez. No estamos hablando de un sistema en el que los cerdos, las aves, estén en un entorno al aire libre, podríamos decir, suele ser este entorno que tenemos muy en la mente, ¿no? De fábricas o de, mejor dicho, no tanto fábrica, porque fábricas es luego donde posteriormente se procesan los productos cárnicos, pero sí, bueno, esos cebaderos, esos lugares, hablando de cerdos, ¿no? Y de otras especies, donde están ahí masificados los animales. Seguro que en la prensa y en medios, como en la televisión, he visto muchos reportajes. Y digamos que los animales no están en las mejores condiciones del mundo, ¿no? Están en un entorno, bueno, sin espacio, con ciertas apreturas, no tienen mucho espacio para moverse. Según el sistema de producción, pues estos animales no suelen ver mucho que digamos, ¿no? El aire libre, como sucede en otros casos. Y básicamente es un lugar donde los recursos se exprimen al máximo. Es decir, tanto el agua como el pienso, como todo está súper exprimido para sacar productos y para que la carne pues salga, digamos, lo más rápido posible. No quiere decir que no se imprime la calidad, porque ese es un punto importante que abordaremos después. Para todas aquellas personas que creen, bueno, porque hace años las cosas se hacían de forma diferente. Hace años el tema del maltrato animal quizá estaba más a la orden del día. Hoy en día hay normativa y hay legislación que impide, que prohíbe, sea cual sea el sistema de explotación, tanto si es extensivo como intensivo, que haya cierto maltrato hacia los animales. Aunque al final no olvidemos que estamos matando a un bicho para comérnoslo, que a veces parece que queremos adornarlo todo tanto, pero al final la cruda realidad es la que estamos matando a un animal para comérnoslo. Solo que antes se hacía de forma quizá más salvaje, sin tener tanta delicadeza. Hoy en día hay técnicas y hay sistemas para que el animal sufra lo menos posible, ¿vale? Eso está regulado y eso es así. Lo cual no quita para que antes del sacrificio, pues digamos que las condiciones en este tipo de macrogranjas no sean las mejores del mundo, ¿no? Eso es un tema que va muy ligado al bienestar animal y que como tal no es tan relativo a la nutrición, pues por eso decía que no era un tema que yo pensaba tocar mucho, porque al final pues sí que influye la alimentación de refilón, pero estamos hablando incluso de etapas o de procesos que van antes de que el producto sea alimento. Estamos hablando del animal, ¿no? Siempre es más delicado. Entonces, bueno, por seguir con el tema este de las macrogranjas, suele priorizarse, bueno, se habla de insumos, es decir, de materias primas que entran en esos piensos, en esa cadena de distribución que vienen de lugares no demasiado sostenibles. No es como cuando se cría un animal, pues al aire libre, se favorece el consumo local, productos de temporada, va un poco ligada a toda esta ganadería, y esta forma de consumo más ligada a lo tradicional o a consumir productos de cercanía, que eso al final siempre va a ser más sostenible a nivel medioambiental, ¿no? Y hay otro problema, otro problema de contaminación del entorno, de estos purines, que son estas sustancias de desecho que generan estas macrogranjas, que digamos que con un poquito más de ligereza suelen acabar, ¿no?, en esos entornos cercanos y que es un motivo de queja para, bueno, las personas que viven alrededor de estas macrogranjas, ¿no? Es un tema al final medioambiental que afecta a todo el mundo y que recibe, pues, bueno, recibe muchos problemas, no solo a nivel, como decíamos, de ministerio animal, sino también de sostenibilidad. Así que, en definitiva, es un sistema de explotación que siempre ha estado en el ojo del huracán, que, digamos, no es el más beneficioso del mundo a estos niveles. Otra cosa es que hablemos de la calidad nutricional de la carne. Eso, si queréis, lo vemos después. Pero en este punto, esto ha sido un poquito lo que es la definición de qué son las macrogranjas. Y ahora, como segundo punto, me gustaría entrar en qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué se ha formado la polémica? Porque yo tengo gente en mi entorno cercano que me ha preguntado, oye, ¿pero qué ha pasado con esto de las macrogranjas? Yo creo que todo el mundo más o menos puede entender que este sistema de explotación o de producción de alimentos pues no va a ser tan positivo, ¿no? Como un sistema más extensivo, ¿vale? Por hacer ese matiz. Cuando hablamos de intensivo, el propio nombre lo indica. Es algo más intenso, más concentrado. Son estos sistemas donde los animales están en un número mucho mayor, están más apretujados, en peores condiciones. Y un sistema extensivo, por el contrario, lo que busca al final es una producción donde el animal está en mejores condiciones y eso al final, a la larga, se acaba traduciendo. Se puede traducir en una mejor calidad también del producto alimentario, ¿no? En calidad entendida como algo ranoléptico y demás. En cuanto a seguridad alimentaria, no quiere decir que una carne producida de forma intensiva vaya a producir ningún tipo de intoxicación, nada de eso, porque al final eso son cuestiones, son unos mínimos de calidad microbiológica de seguridad alimentaria que tienen que cumplir tanto en un sitio como en otro, ¿vale? Eso es importante dejarlo claro, que ya sabéis que con el tema de la seguridad alimentaria pues no se juega. Y yo mucho menos ahí no tolero ni quiero dar a entender cosas que no son, lógicamente. Pero aquí estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Que van más allá de la seguridad alimentaria y de la nutrición, porque realmente sí que puede cambiar un poquito el contenido nutricional de un alimento o de una carne, por ejemplo, un lomo de cerdo criado en un entorno o en otro, pero al final no deja de ser un lomo de cerdo. Quiero decir, las diferencias pueden ser mínimas, ¿no? Sobre eso, como os decía, hablaremos después quizá en el último punto, ¿no? ¿Por qué se ha formado la polémica? Bueno, pues el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que supongo que si sois de España lo conoceréis, si nos escucháis desde Latinoamérica quizá no tanto, pero bueno, es un ministro que pues en su etapa, digamos, política se ha caracterizado por dar bastante caña sobre temas que otros políticos pues normalmente no se habían interesado mucho, temas relacionados con la nutrición, con la ciencia, con la evidencia científica. Es decir, está diciendo cosas que los divulgadores o la gente que sabemos de alimentación ya íbamos avisando desde hace mucho tiempo. No está revolucionando el mundo, no está diciendo nada que no sepamos o que no se sabía. Solo que, claro, la diferencia, como se ha dicho en los medios y han dicho otros compañeros, es que ahora lo dice un político, que eso nunca había pasado. Y claro, la repercusión y las implicaciones que esto tiene van a ser mucho mayores, ¿no? Que al final es una persona pues que tiene una responsabilidad en un cargo público. En ese sentido, pues Garzón concedió una entrevista en el medio británico The Guardian. Ojo aquí con mi pronunciación. Creo que fue por finales de diciembre, lo comentó, ahora vamos a leer un par de cositas. Aquí fue donde se desató la polémica. Porque, bueno, habló de todo este asunto que recordemos, Garzón ya había hablado previamente sobre la necesidad de reducir el consumo de carne. Había tenido otras polémicas previas que, de hecho, en el canal de YouTube tocamos en algunos vídeos. No recuerdo si fueron contenidos específicos del podcast. Quizá gente que escuché solo el podcast no los habéis disfrutado, no habéis enterado de qué pasó. Os animo a que os paséis por el canal de Sefi Food de YouTube para verlo. Pero, bueno, Garzón ya se había pronunciado previamente con todo este tema de la carne, de que era necesario reducir el consumo, que voy a hacer spoiler porque es que no me puedo aguantar. Es algo que ya sabemos, que la carne roja debe reducirse en la dieta, ¿vale? La diferencia, aquí tenemos otra vez a mi amigo el limpio parabrisas este, ha sonado por aquí el ambientador. La diferencia es un poco que en esta ocasión la declaración se ha llevado mucho más allá, ¿no? Porque aquí se ha hablado del término de las macrogranjas, que es un poco el tema de la polémica. Básicamente lo que voy a hacer es leeros el titular, ¿vale? Más o menos, aquí con esta traducción de un poquito de Google Translate, ¿no? Pero, bueno, básicamente es un titular muy sencillo, tampoco hay falta ser aquí sed de Harvard, ¿no? Al final, esto se publicó el 27 de diciembre de 2021, ya os decía en el medio de Guardian, y el titular fue Los españoles deberían comer menos carne para limitar la crisis climática, dice el ministro. Alberto Garzón quiere que el público reconozca el impacto de las megagranjas o macrogranjas, aquí lo he traducido un poco regular, en el medio ambiente y que cambie sus hábitos alimenticios. Entonces, claro, viene este titular que ya os digo que no está diciendo ningún disparate, es decir, el consumo de carne, o mejor dicho, la producción de carne sobre estos sistemas de macrogranjas, microgranjas, pues por todas las otras cuestiones que os he comentado brevemente, tiene esos problemas, ¿no? A nivel medioambiental, sostenibilidad, de contaminación, de desechos, de muchas cuestiones, no solo bienestar animal, que pueden afectar a la crisis climática o a la sostenibilidad global, ¿no? Entendida de esa forma, sobre todo por el gasto de recursos y por la ineficiente gestión de los residuos y de muchas cuestiones adyacentes, ¿no? Entonces, bueno, este titular, ya vemos el tema de reducir el consumo de carne, incluso se hablaba, ¿no?, de, bueno, que no había que comer carne y todo esto, esto se ve que molestó, molestó bastante a las asociaciones, a los productores de, bueno, ganaderos de España y demás. Entonces, digamos que una campaña un poquito en contra de este artículo tuvo lugar, se movió mucho y claro, ya sabes que pasa mucho en los medios, que si tú lees la entrevista completa, que yo lo he hecho hace un ratito para refrescarlo, voy a traer por aquí lo que dijo Garzón más específicamente, ver es que no siempre se corresponde en una entrevista en un medio lo que se dice en conjunto con el titular que el periodista saca. En muchas ocasiones se intenta hacer un titular llamativo, ya sabes que yo trabajo y escribo en medios y es algo entendible, que bueno, está ahí bien jugar un poco con llamar la atención, pero siempre sin caer en el clickbait y sin caer en agufadas ni en cosas falsas. En este caso, yo creo que el titular tampoco es para tanto ni se dice ningún disparate, pero sí que quizás se queda un poquito corto en lo que el conjunto de la declaración sostiene o recoge. De hecho, el propio Alberto Garzón publicó una transcripción completa de la entrevista donde argumentaba todo lo que se comentó y él mismo decía esto aquí en su perfil de Twitter, el 4 de enero. Dijo, aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivo de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira, que ciertos actos... Perdón, que... Joder, como esto... Voy a ver un poco de agua. Perdón por esta pausa. que al calor del bulo y la mentira ciertos actores promueven, salen realzados. Bueno, en definitiva, pasó una transcripción de la entrevista, ¿no? Explicando un poquito. Yo voy a leer las partes más importantes para que veáis un poco realmente qué se dijo porque con este titular, con esta noticia, muchos medios y también se ha utilizado... Pero muchos medios no. Otros partidos políticos que precisamente no son afines a la tendencia ideológica de Alberto Garzón y del gobierno actual de España, pues han aprovechado para tirar mucha mierda, para criticar al gobierno, ¿sabes? Pelea de partidos políticos que ya, sinceramente, es súper aburrido, súper coñazo porque es un poco lo de siempre, ¿no? Pelea de unos y otros y, bueno, básicamente con argumentos absurdos y cosas que darían para analizar y gente yéndose a criticar las macrogranjas o, entre comillas, defenderlas a un sistema extensivo, mediointensivo, en fin, absolutos disparates que no voy a meterme en eso porque ya no terminamos nunca. Pero, básicamente, los aspectos más importantes de esta entrevista que se usó para desprestigiar por otras partes, las partes interesantes son estas, ¿no? Garzón dice que los españoles no deben dejar de comer carne por completo. Esto es importante, ¿vale? Porque en ningún momento se está diciendo eso. Pero sugiere que coman mucho menos y se aseguren de que sea de buena calidad por el bien de su salud y el medio ambiente, ¿vale? O sea, ni siquiera estamos hablando de cuestiones de vegetarianismo, veganismo, que tampoco pasaría nada si la dijera. Simplemente está hablando de reducir el consumo de carne, no de eliminarla por completo. ¿Vale? Contrasta los productos baratos producidos en masa con la carne criada tradicionalmente. Este es el punto de interés, ¿no? Aquí vienen ahora, esto era un párrafo del periodista, ahora vienen entrecomillados, ¿no? La agricultura extensiva, esto es carzón, insisto, es una forma de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Dijo, eso es sostenible. Lo que no es parada sostenible son estas llamadas macrogranjas que se encuentran en... Perdón, encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados, ¿vale? Esta parte sí que está un pelín descontextualizada, ¿vale? Porque sí que es verdad que las condiciones de los animales, como os digo, en estas macrogranjas suelen ser pues un poquito de aquella forma, de hecho hay muchos documentales, gente que ha salido destapando estos temas, a pesar de que la ley dice una cosa, sí que es verdad que hay excepciones y hay casos donde los animales pues no están en las mejores condiciones y es típico encontrarte pues animales muertos por mitad de los pasillos y cosas así, es un tema complejo, la gente dice que son excepciones, lo que sí está claro es que en general no va a ser nunca el trato hacia un animal igual en un sistema macrogranja donde es mucho más difícil controlar a todos los animales que en un sistema extensivo, ¿no? De todas formas esta parte con el tema de la traducción también y de la transcripción pues puede perder un poco. Igualmente, ¿qué se acusó? Se acusó, bueno, se dijo que al final el ministro estaba desprestigiando a la carne de España diciendo que era de mala calidad, que los animales lo maltrataban, tal cual, no sé qué, en resumen, más allá de ese documentero al concreto que puede ser más o menos afortunado, lo cierto es que se está dando un mensaje donde el propio sector cárnico puede salir beneficiado, es decir, se está diciendo oye, vamos a apoyar sistemas que a los propios ganaderos les interesa porque muchos ganaderos extensivos de pueblos, de regiones, bueno, que no son de una gran corporación multinacional empresa que se llega a producir en masa y dicen oye, es que al final estas macrogranjas también nos perjudican a nosotros, todos estos desechos perjudican el suelo, el entorno, el medio ambiente y eso perjudica los entornos donde otros ganaderos de forma más, bueno, iba a decir humildes, no quiero por qué ser humilde, pero de forma más extensiva, ¿no? que obviamente eso conlleva un precio encarecido del producto, pues ven perjudicada su situación y básicamente es eso, básicamente en la entrevista si analizamos el conjunto vemos que se está defendiendo un sistema de, bueno, se está defendiendo la ganadería extensiva frente a la intensiva, no se está diciendo en ningún momento que se tenga que prohibir el consumo de carne sino simplemente que se regule y que se minimize por una cuestión medioambiental y también nutritiva que es la que comentaremos al final y la que aquí nos preocupa o nos ocupa más, dicho eso, hay un debate económico pues sobre la mesa interesante, al final la industria cárnica tiene mucho poder en España, es normal que hayan existido estas presiones, estas quejas, se habla mucho, ¿no? de que, bueno, el sector cárnico crea muchos puestos de trabajo, la industria cárnica mueve mucho dinero y es un peligro que un ministro dé unas declaraciones de este tipo en un medio internacional donde se consume gran parte muchos productos cárnicos españoles, ¿no? donde se dio un mensaje algo así como que la carne de España era de mala calidad cuando realmente quizás es un poco la sensación extraída del titular pero el mensaje iba mucho más allá entonces, bueno, yo no considero que se haya hecho una mala praxis o una mala comunicación simplemente, pues, bueno, el titular ese en concreto puede ser más o menos afortunado pero creo que lo que dice Garzón es que tiene mucho sentido o sea, que no está haciendo ningún disparate ni nada nuevo eso es lo que he comentado un poco previamente entonces, entiendo que los ganaderos se quejen por el final están criticando o moviendo un poco los hilos esa estabilidad de su sector pero al final lo que tienen que entender estas empresas gigantes es que deben adaptarse a los nuevos tiempos lo que no puede ser que es un punto súper interesante y sí que nos aplica es que a día de hoy en el etiquetado no podamos saber si un trozo de carne proviene de un sistema extensivo de producción o intensivo sin embargo para el pescado por ejemplo tenemos mucha más información sabemos si es de acuicultura o si es capturado sabemos el arte de pesca es decir si ha sido con red con anzuelo de no sé dónde sabemos la zona concreta donde ese pescado ha sido capturado en caso de ser de pesca entonces tenemos mucha información que en la carne no tenemos tenemos otra en la carne obviamente pero por ejemplo el sistema de producción que es algo básico no sabemos cómo se ha hecho no hay forma de saber si un filete de carne de ternera de pollo de cerdo proviene de un sistema intensivo o extensivo al menos no lo podemos saber de forma general o obligatoria por la legislación porque sí que hay sellos privados de bienestar animal de otras cuestiones que claro pueden certificar eso pero al final van ligados un poco a lo que diga esa entidad privada sobre esto hablaba en un fragmento en Telecinco en una reciente intervención Beatriz Robles nuestra compañera tecnóloga edicta nutricionista maravillosa persona que hablaba de estos temas me pareció muy interesante cómo el tema del etiquetado deja patente una situación de desigualdad no solo en el pescado sino también en los huevos no sé si los hay pero en los huevos podemos saber gracias al numerito que contienen pues si son a partir de gallinas creadas de forma ecológica gallinas camperas gallinas creadas en suelo creadas en jaulas según el numerito el primero del 0 al 3 se puede saber esto entonces sabemos de qué forma se han creado las gallinas sabemos de qué forma se ha capturado un pescado por qué no saber la carne de dónde viene por lo menos es información para el consumidor luego ya cada uno pues obviamente podrá tomar la decisión de compra que considere y en base a su poder económico poder adquisitivo porque obviamente una carne creada de forma extensiva en un pasto creada con pasto al aire libre pues va a ser mucho más cara porque es más difícil de producir es una pura cuestión de lógica de sentido común entonces ya cada persona que tome la decisión y que compre lo que considere pero con toda la información en la mano lo que no podemos pretender es que esa desigualdad eso es lo que no tiene mucho sentido a día de hoy y que yo sinceramente no entiendo por qué sucede eso es un poco esa paradoja y después os decía que en cuanto al tema económico lo que tienen que entender estas empresas el sector cárnico en general es que en una época de cambios donde cada vez la gente lo diga o no un ministro está consumiendo menos carne cada vez las tendencias del veganismo o vegetarianismo van cobrando más fuerza no solo en España sino en Europa en todo el mundo en general deben adaptarse y ya lo están haciendo creando productos veganos emulando hamburguesas salchichas todos estos productos que tampoco son precisamente saludables pero bueno están adaptándose entonces tienen que entender que quizás este sistema de macrogranjas está muy desfasado muy desactualizado y deben optar por otras vías que sean más sostenibles a nivel medioambiental y también que prioricen mejor el bienestar animal más allá de lo que diga la ley la ley también tiene que actualizarse si es necesario creo que ese debate económico debe entenderse como una readaptación de puestos de trabajo como un cambio una transición hacia políticas y formas de trabajar más sostenibles que van también de la mano todo lo que viene por parte de la Unión Europea de este pacto verde que se promueve en los últimos años que vendrá en los próximos años de pacto de la granja la mes y todas estas políticas que vienen de Europa y esto es una realidad y debe ser así o sea que en ese sentido es una cuestión de adaptación y ya por último por ir finiquitando esta exposición alimentaria este debate está el tema nutricional que esto bueno os he comentado unas pinceladas de etiquetado previamente pero es que a nivel nutricional no hay dudas la carne carne roja carne procesada está catalogada como bueno podemos llamarlo alimento insano alimento tampoco me gusta llamarlo insano porque obviamente no es lo mismo una carne procesada un embutido un chope de una mortadela que un jamón serrano bueno hay matices tampoco una carne fresca luego hay diferencias ¿no? pero si hablamos de carne roja y carne procesada actualmente según la evidencia científica que tenemos sabemos que no son alimentos que podemos llamar saludables al menos luego hay matices y hay diferentes rangos de calidad en ese sentido la reducción del consumo de carne frente a otras fuentes proteicas de mayor calidad nutricional y que tienen nutrientes de mayor interés y que no plantean los problemas que pueda tener la carne roja o la carne procesada como por ejemplo pues el propio huevo está muy bien también tenemos el pescado que por lo general tiene un perfil de ácido graso más saludable tenemos también fuentes de proteína vegetal como las legumbres los frutos secos también cereales en ese sentido nutricionalmente es que no hay debate la reducción del consumo de carne roja está clara que se traduce en beneficios para la salud al igual que mucho más todavía los procesados los derivados cárnicos como embutidos salchichón chorizo salchicha de frankfurt todo esto que ya conocéis seguro y no hay falta enumerar entonces bueno no hay mucho que comentar a nivel nutricional creo que todos los que seguís este podcast y me escuchéis habitualmente a mí y otros compañeros sabéis de sobra lo que hay a nivel nutricional con la carne yo os digo que luego hay matices que habrá gente que diga no es que lo que dice la OMS sobre la carne roja realmente no es cancerígena porque no hay evidencia suficiente no es sólida bueno podemos entrar en matices sin debates pero lo que está claro es que esa evidencia en conjunto muestra los datos que muestra y que tenemos pruebas de que otras fuentes animales perdón otras fuentes proteicas que no son animales y también animales pues pueden tener un perfil diferente tanto de ácido graso como de proteína que puede ser igualmente válido tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que si no comemos carne no estamos sanos podemos tener una dieta perfectamente sana sin carne sin alimento de origen animal y no pasa nada ¿vale? ahora que no quieres dejar de comer carne pues no pasa nada sobre esto ya hemos hablado también en el podcast en otros contenidos dedicados al veganismo al vegetarianismo y demás y os animo a que los escuchéis porque también hablamos de esto de forma más concreta ¿no? pero al final en esta reflexión esta polémica de las macrogranjas la conclusión a la que yo digo no se está incitando al veganismo ni al vegetarianismo que tampoco pasaría nada pero esa es la parte que por un lado me gusta porque no se ha catalogado esta polémica no se ha digamos que el mensaje no se ha pervertido no se ha infravalorado desde el punto de vista bueno es que esto lo dicen porque nos quieren por ver a todos vegetarianos que seguramente también lo ha habido yo al menos no lo he visto tanto sino que ha sido más una cuestión bueno relacionada con la sostenibilidad y el bienestar animal lo cual está guay pero no tanto con el hecho de dejar de comer carne sino de vamos a comer carne de otra forma menos si eliminarla no y la que comemos que sea de un sistema mucho más sostenible o de mejor calidad que ya os digo que los ganaderos la gente que produce carne de forma extensiva pues lo agradecido y mucha gente está apoyando este mensaje entonces bueno en resumen no me quiero extender mucho más porque tampoco hay mucho más que comentar si debemos comer menos carne y la que comamos pues eso que sea en entornos en formas de producción más extensiva donde si podemos pues los animales que tengan mejores condiciones creo que no habrá nadie que desee lo contrario aunque sea un poquito aunque no seas la persona más empática con los animales creo que que los animales tengan mejores condiciones no solo se traduce en cuestiones morales o éticas sino que al final eso también va relacionado con una mayor calidad de la carne o sea un animal que previo sacrificio ha estado en mejores condiciones luego da carnes productos de mejor calidad organoléptica y también nutricional se ha visto por ejemplo decía antes que la parte nutricional no importa tanto sí que pueden haber diferencias de los perfiles de ácido graso hay estudios que apuntan a que estos animales que se han criado con bellota por ejemplo en el caso del cerdo con pastos con algo que no sean los piensos habituales que también están muy bien que llevan su formulación y que van concretos en ganadería intensiva en macrogranjas pueden tener perfiles de ácido graso más interesantes se ha visto que algunos tienen un perfil de polinsaturados mayor o de mayor calidad frente a ácido graso saturados que sabéis que por lo general la carne pues son un ingrediente a evitar y bueno básicamente eso un poquito a nivel nutricional social y sostenible es un debate muy amplio que da para mucho espero que esto os haya servido no sé si para obtener alguna conclusión pero sí para reflexionar y al menos enteraros de qué es lo que ha pasado de toda esta movida sobre todo si no habéis si habéis escuchado por ahí campanas oye esto de las macrogranjas garzón que ha hecho el loco este por lo menos espero que con esto pues haya quedado un poquito más claro y ya os digo que sirva para repasar un poco esta polémica en frío con calma sin digamos que esté de por medio han pasado ya pues una semanita semanita y pico desde lo gordo aunque esto seguirá trayendo cola y por último recordaos que los que escucháis o veis el podcast quizá no lo sepáis en un vídeo que subí fue en noviembre creo en un viaje a Madrid donde precisamente del Ministerio de Consumo me invitaron a la presentación de un libro de este recetario que hicieron pues eso hace unos meses para comer más sano donde Boticaria García que es farmacéutica y también divulgadora pues fue la un poco la maestra de ceremonia la presentadora y también la directora de los contenidos de este libro bueno en ese evento yo estuve con Garzón y con Boticaria y tuve la oportunidad de hablar con el propio Alberto Garzón ahí unos minutillos y yo recuerdo que le dije joder tal perdona que estoy con la garganta que soy la 1 de la mañana y estoy cascando como un desgracío para variar pero yo le dije a Garzón madre mía Garzón jaja no sé qué lo de la carne jaja ojalá hubiera sido así en mi mente fue así pero no fue así nada tuve ya lo digo unos minutos frente a frente con él y le pude preguntar bueno nos presentaron y demás a otros compañeros que estábamos ahí y le dije que con lo de la carne pues se había liado bastante con esta digamos declaración previa que yo digo que podéis refrescar en YouTube y en otros sitios y también con lo que se habló en su idea del NutriScore le pregunté por estos dos aspectos y la verdad que fue muy claro él me dijo que lo cuento porque va muy relacionado con esto me dijo que la línea de actuación del Ministerio de Consumo iba a ser muy clara en este aspecto al final ellos tenían las ideas muy claras querían luchar y fomentar medidas aquí en España relacionadas con temas de nutrición de sostenibilidad que fueron avalados por la evidencia científica y en esas estaban y que no iban a estarse quietos por bueno por remover ciertos cimientos que hasta ahora no se habían revuelto y eso fue un poco la conclusión entonces esto que ha pasado me cuadra bastante con lo que me comentó él en persona y creo que vamos a seguir viendo no sé si polémicas hombre yo espero que no quizá no sé hasta qué punto las polémicas se interesan o no quizá sí que interesan para remover estas cuestiones porque aunque traen mucho debate que también es sano sí que se remueven ciertos aspectos y al final toda la repercusión hace que esta cuestión se replanteen y estoy seguro de que esto va a tener mucha cola por el momento todo esto que comentaba yo del etiquetado que no se puede saber si la carne viene de un sistema extensivo o intensivo ya se está barajando pues un real decreto una normativa legal que lo regule en España que se ha pedido desde las propias asociaciones de ganaderos lo cual está guay y al final con todo este jaleo pues podemos extraer una conclusión positiva y que podemos los consumidores salir beneficiados en cuanto a información en el etiquetado así que bueno poco más que añadir con ese chispazo del encuentro entre Sefi Food Mario Sánchez y Alberto Garzón por si no lo sabéis os dejo y nada me despido porque poco más que añadir ya os digo que esto pues ha sido grado del tirón no voy a hacer cortes ni nada y me viene guay porque esta semana voy un pelín apretado y no quería dejaros nunca lo haré sin vuestra entrega semanal de lo del comer así que nada espero que lo hayáis disfrutado que dejéis cualquier like cualquier comentario cualquier cosita por los comentarios aunque acabo de repetirme pero bueno ya me entendéis cualquier cosa lo podéis dejar en la red social en la plataforma donde estéis escuchando esto os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí y nos vemos nos escuchamos ¿dónde? ¿where? en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto un abrazo 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 un abrazo